¿Pero quiénes eran los hombres que murieron el domingo en Nuevo Laredo? Imagen Noticias entró a sus perfiles de Facebook para tener un poco más de información. Uno de los abatidos fue Alejandro Trujillo. En todas las fotografías que subía a redes mostraba el rostro. Era padre de un niño pequeño, a quien también presumía en su perfil. Gustavo Ángel Suárez aparece en su perfil de Facebook como El Sinvergüenza. En la mayoría de sus fotos sale con alguna parte del rostro oculto. Tenía solo algunos videos y pocas fotografías de un viaje a Las Vegas. Con William Mata ocurre lo mismo. En todas sus fotografías aparece con el rostro cubierto. Subía videos de rap como este. Horas después de que se conocieran los hechos donde fue asesinado William Mata, algunos conocidos subieron fotografías de él donde lamentaban su muerte. En ellas aparecía armado o con uniforme camuflado. Lo identificaban como el comandante William Mata. Y también le dedicaban canciones. Lo mismo ocurre con uno de los sobrevivientes, Luis Gerardo Martínez. Él contaba con dos perfiles de Facebook y en los dos no muestra por completo su rostro. Además presume ser parte de un grupo armado del cártel de noreste en Coahuila y tiene alusiones al cártel en sus dos perfiles. Caso contrario ocurre con Jonathan Aguilar, quien en la mayoría de sus fotos da el rostro y aparece sonriente. Según fotografías que subieron sus familiares tenía tan solo 21 años. Solo en una fotografía de su perfil aparece con el rostro tapado y junto a un altar de la Santa Muerte. Gustavo Pérez Benítez, quien no tiene registro de algún perfil en redes sociales, pero sus familiares lo recuerdan como una persona alegre y de familia. Le decían Tabito. Su madre subió a Facebook ayer parte de su funeral con la música favorita de Gustavo. Las personas que murieron en sus perfiles de Facebook. Anoche adelantamos aquí que cuatro soldados que estuvieron en estos hechos en Nuevo León habían sido ya procesados o estaban siendo ya procesados por autoridades militares y que inclusive habían sido entrevistados por la Fiscalía General de la República. Los cuatro soldados, informamos, están presos en la cárcel del campo militar número uno, imputados por el delito de desobediencia por la justicia militar. Claudia, buenas noches.